El próximo viernes 19 de junio, el Teatro Ocampo de Morelia, Michoacán, se vestirá de gala para rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana a 100 años de su creación. Honrar en esta celebración a la Fuerza Aérea Mexicana, en este centenario, y ¿cómo? Pues haciendo música, celebrando el aspecto musical siempre estado presente en la milicia. Dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, la orquesta sinfónica interpretará la obra Obertura a Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, escrita por el michoacano Enrique Quesada, dedicada a esta digna institución. Esta obra va a ser un estreno en Michoacán, se tocará por primera vez en Michoacán, ha sido compuesta especialmente para el centenario y especialmente para la ocasión, y con ella abriremos el concierto tratando de hacer una pequeñita semblanza de esta grandísima labor que no podría resumirse en solo cinco minutos. En este concierto que iniciará a las 20.30 horas con entrada libre, se contempla también la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Para Quasar TV, Sandra Saenz.